Pero no precisamente como pasa, ¿no? ¿Hay algún grupo que va a explicar lo que es el periodo de gracia? Ahí voy a un poquito ahondar en el tema o profundizar un poquito. Dejemos que ellos nos expliquen un poquito los detalles, ¿de acuerdo? Bueno, vamos con el grupo dos, tasas de interés, por favor. A ver, ¿quién está en el grupo dos? Grupo dos, tasas de interés, estaban Marco Antonio, Jocelyn, Daniela, Brian, perdón, y Rosalind. Ahora le comparto, licenciado. Dale. Gracias. ¿Cuáles son el costo o beneficio adicional que se genera al invertir o pedir préstamo de dinero con el contexto bancario? Los intereses se presentan a la ganancia que obtienen las instituciones financieras, los bancos, al prestar dinero a los clientes. Las tasas de interés pueden ser de tres formas. Tasa fija, tasa variable y tasa mixta. La tasa fija es la tasa de interés contractualmente pactada entre la entidad supervisada y el cliente, que no puede ser reajustada unilateralmente en ningún momento hasta que termine de pagar el crédito al cliente. La tasa variable es la tasa de interés contractualmente pactada entre la entidad supervisada y el cliente, la que debe ser ajustada periódicamente de acuerdo al plan de pagos pactado en función a las variaciones de la tasa de interés de referencia, que es la TRE, o de una tasa internacional pública por el Banco Central de Bolivia. La tasa mixta es la tasa para un préstamo, puede ser fija por un periodo de tiempo, o también puede ser variable por otro periodo de tiempo, o puede estar compuesta por una parte fija más una parte variable. Para conocer la tasa de un préstamo, en el caso de tasas mixtas, se debe conocer primero lo que es la tasa de interés de referencia, la TRE. La tasa de referencia es la tasa de interés efectiva pasiva, el promedio ponderado de los depósitos a plazo fijo, que se calcula considerando todos los plazos de las operaciones que tienen los depósitos del sistema bancario. Eso, licenciado. Gracias. No, está bien, bastante comprensible. Bueno, como mencionaba su compañera, tal vez en el tema de la TRE, en la tasa variable, está compuesta por cierta tasa de interés más la TRE. Entonces, normalmente ofertan los bancos, me voy a inventar ya, por si acaso, porque puede ser diferente. No sé, para créditos vehiculares, tiene una tasa fija del 9% y luego tiene una tasa del 6% más la TRE, en moda nacional. Entonces, si consideramos la TRE, ¿a cuánto alcanza la tasa de interés total? La TRE hoy día está más o menos aproximadamente en 3 puntos porcentuales. ¿Bien? Entonces, estamos hablando de un 9%. Entonces, 6 más la TRE sería un 9%. Ahora, la TRE es variable en el tiempo, ¿no? Y la TRE responde a la liquidez que hay en el mercado. ¿Por qué responde a la liquidez? Porque si en caso, por decirles, hay un cierto nivel de liquidez en el mercado, las tasas de interés para depósitos a plazo fijo van a subir. O sea, el sistema financiero va a subir sus tasas de interés. O sea, por eso, en algún momento, tal vez han podido ver que los bancos o las instituciones financieras hacen bastante publicidad para captar fondos. Entonces, ofrecen tasas de interés elevadas y normalmente son en depósitos a plazo fijo. ¿Por qué en depósitos a plazo fijo? Porque, obviamente, inmoviliza el dinero durante un plazo y genera cierto nivel de estabilidad, digamos, ¿no? De esos recursos para la institución financiera. Entonces, si suben las tasas de interés en el mercado o en las instituciones financieras, entonces, la TRE también, por ende, va a subir. Entonces, si se dan cuenta, la TRE es el reflejo del costo del dinero en el tiempo. Entonces, para que lo entiendan bien, ese es el concepto de la TRE. Y así funciona el tema de las tasas de interés en las instituciones financieras. Otro tema que es importante ver, hay TRE en moneda nacional y hay TRE en moneda extranjera. Por ahora, no se están otorgando préstamos en moneda extranjera, es decir, en dólares. ¿Por qué? Por el costo que tienen. O sea, tienen un costo bastante alto. Pero las previsiones son más altas en moneda extranjera. Es una de las medidas que asumió el gobierno para que se bolivianice la economía. Y también, otro tema que hay que tomarlo en cuenta es el tema de por qué los bancos exigieron o promovemos más los depósitos a plazo fijo, además de la estabilidad que nos generan los bancos. También hay, si son mayores a 360 días, y por eso van a ver que hay una mayor tasa de interés que ofertan los bancos en depósitos a plazo fijo, mayores a 360 días, porque el encaje legal no encaja. No hacen un encaje legal. Entonces, eso quiere decir que son recursos más económicos para la institución financiera. ¿De acuerdo? Bien, alguien que quiera consultar, tenga alguna duda, consulta sobre las tasas de interés. Entonces, vamos al siguiente grupo. A ver, el siguiente grupo que tenía que aplicar. Aplicar, permítame un segundito. Métodos de pago. Grupo 3. Buenas noches, licenciado. Bueno, nosotros vamos a explicar los métodos de pago. Investigando, hemos visto que son el método francés y alemán. En cuanto al método francés, es uno de los métodos más utilizados. En este método, cada cuota se compone de una parte que va a capital y una parte que se va al interés. Al principio, cuando comienza el plan de pagos y la amortización, la mayor parte de la cuota se destina al pago de los intereses y una menor parte al capital. Conforme avanza el tiempo, la proporción de capital va aumentando en la cuota y los intereses van disminuyendo. Entonces, estas son las características. La cuota de amortización a capital e intereses periódicos son constantes. Los intereses son decrecientes a lo largo de tiempo. La amortización a capital es creciente a lo largo de tiempo. En el sistema francés, las cuotas son fijas y se mantienen iguales en todo el plan de pagos. Durante las primeras cuotas, como dije, se paga más interés que capital. Y en el sistema francés, la principal ventaja que se tiene es que las cuotas siempre van a ser las mismas, ¿no? Y esto va a facilitar la planificación financiera. Y como mencioné también, al principio se paga más intereses y luego menos capital. Eso sería elísimo. Mi compañera va a continuar. El método alemán, la cuota de amortización, son a capital periódico que son constantes. El pago de interés es decreciente a lo largo del tiempo. Las cuotas totales son decrecientes a lo largo del tiempo. El sistema de amortización alemán se caracteriza porque los intereses que se pagan se calculan sobre el saldo dependiente de pagar, el cual se va disminuyendo paulatinamente a lo largo del tiempo. En consecuencia, este sistema de amortización se traduce en cuotas decrecientes a lo largo que no ocurre en el sistema francés en cuotas constantes. Eso sería elísimo. Algo importante que han mencionado y que no se nos ha olvidado comentar del interés es que el interés se calcula sobre saldo deudor. Sobre saldo deudor. ¿De acuerdo? Por si acaso. Y se calcula de manera diaria además. ¿Ok? Ahora, en el tema de los métodos de pago, normalmente el método francés es utilizado para créditos de vivienda y vehiculares. ¿Bien? ¿Por qué? Porque el método francés, al tener un componente, o sea, hacer una cuota fija durante el periodo del crédito, ¿bien? Les permite a los clientes tener una mayor accesibilidad porque la cuota es relativamente más baja que en el método alemán. ¿De acuerdo? Ahora, como han mencionado sus compañeras, y es importante tomarlo en cuenta, en el método francés se paga primero un mayor monto de interés y va disminuyendo a lo largo del tiempo. Y en el caso del capital, se paga una porción más pequeña de capital al inicio y se va incrementando a medida que pasa el tiempo. Esas son las características del método francés. ¿De acuerdo? Ahora, en el caso del método alemán, son cuotas iguales de capital. Es decir, el capital se va pagando periódicamente, pero es un monto, similar todos los meses. Y el interés va generándose y decreciendo en el tiempo. Por lo tanto, la cuota en el método alemán empieza con una cuota mayor y va disminuyendo en el tiempo. ¿De acuerdo? Hay un tercer método que se llama el método americano. ¿Ya? Que muchos lo conocen como el método a plazo fijo. ¿Qué quiere decir eso? Que tú le proporcionas al cliente a una fecha determinada el préstamo y en esa fecha te tiene que cancelar. Tanto capital como interés. ¿De acuerdo? La siguiente clase que vamos a tener, bueno, que va a ser el día de mañana, vamos a revisar el plan de pagos. ¿Ya? Cómo se interpreta. Y van a poder ver las diferencias entre el método francés y el método alemán. ¿Ya? Y así va a quedar totalmente claro este tema o esta parte de esta condición del crédito. ¿De acuerdo? Es importante para los clientes, o sea, al momento de que les ofrezcas el crédito, que les hagas notar la diferencia. Es importante también que tú sepas cuáles son las diferencias para que puedas asesorarlo de mejor manera o inclusive apalancarlo un poco más al cliente. Apalancarlo quiere decir endeudarlo un poco más. de acuerdo al método que utilice. ¿Ok? ¿Hay alguna consulta, duda, pregunta sobre este tema? Bueno, gracias. Creo que nos da para el siguiente grupo más. El siguiente grupo es periodicidad. El grupo 4, por favor. No, 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 grupo 4. Buenas noches, dice. Ahora va a compartir. Muy bien. Bueno. Bueno. Nosotros estamos a la periodicidad, entonces, la periodicidad es una condición fundamental en la estructuración y gestión de créditos. y define con frecuencia, o sea, se define la frecuencia temporal con que un producto financiero se devenga una, se devenga en cantidades. Y también podrán decir que el financiamiento se puede entender como la frecuencia con la que se modifica el tipo de interés de los préstamos o tipos variables. Entre los tipos de periodicidad en créditos tenemos mensual, que es la periodicidad más común para créditos personales, hipotecas y préstamos para automóviles. Y los pagos se realizan una vez al mes. Entre las ventajas y desventajas tenemos de que facilita la gestión del flujo de caja mensual del prestatario. Las desventajas pueden implicar pagos de menor cantidad pero en mayor número a largo plazo o a largo del año. Luego tenemos el bimestral que los pagos se realizan cada dos meses. Pues vamos a ver el siguiente. luego tenemos el trimestral que los pagos se realizan cada tres meses. Después el semestral que los pagos se realizan cada seis meses y el anual que los pagos se realizan una vez al año. Y entre los tipos de créditos también podríamos decir entre los ejemplos que tendríamos son los créditos de vivienda o destinados a la adquisición, los créditos de consumo, créditos pay, créditos comerciales y muy aparte según la ley 393 nos establece algunas disposiciones generales sobre las condiciones de créditos y la periodicidad en el país que son las tasas de interés, plazos y periodicidad, transparencia de información, protección al consumidor financiero, reservas y previsiones. No te preocupes, tranquilo. A ver, en este tema de la periodicidad es importante que ustedes sepan, chicos, normalmente en estas condiciones ustedes tienen que ver un poco cómo se genera el flujo de caja del cliente, ¿bien? ¿Cómo genera el cliente sus ingresos? Un ejemplo, digamos, a una empresa que, bueno, un cliente que se dedica a alquilar y cobra de manera mensual, nosotros deberíamos cobrarle también el crédito de manera mensual, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque tenemos que ajustarnos a la generación de sus ingresos, ¿de acuerdo? Ahora sí, por decirles, es una empresa que se dedica a la construcción de obras civiles para el Estado y el Estado sabemos que demora aproximadamente en el pago de sus planillas o en el pago de la ejecución de su obra 90 días. Entonces, yo debería otorgarle una periodicidad trimestral a esa empresa. ¿Por qué? Porque sé que el Estado está pagando con 90 días o demora cerca 90 días en pagarle las planillas o el avance de sus obras. Entonces, porque si le pongo, digamos, mensual, este cliente no me va a poder pagar. Entonces, voy a tener dificultades. Por lo tanto, tengo que tener conciencia de cómo se genera el flujo para poder pagar sus créditos y ajustarme a esa periodicidad. ¿De acuerdo? Ahora, otro tema que es importante también que lo sepan. A medida que pasa, o sea, que le das periodos más largos para el pago de las obligaciones o de las cuotas, el costo financiero es mayor. ¿Por qué? Porque se calcula, como les he dicho hace un momento, el interés se calcula sobre saldo, deudor. Entonces, ¿qué quiere decir? A mayor periodicidad, es decir, si hace pagos, no sé, semestrales, obviamente, él me va a pagar un mayor interés por el mismo crédito que un cliente que me paga con cuotas mensuales. ¿De acuerdo? Eso también hay que tomarlo en cuenta, hay que explicarlo a los clientes porque muchos de los clientes no entienden algunas veces estos temas, pero es importante mencionarlo para que no tengan dificultades al momento de otorgar crédito. ¿De acuerdo? Esos dos temas quería puntualizar que creo que son importantes para que ustedes puedan conocerlos y también tener conciencia de por qué son importantes. ¿De acuerdo? ¿Alguna consulta? ¿Duda? ¿Ninguna? De acuerdo. Gracias, chicos. Pueden dejar de compartir. Y bueno, ya estamos a dos minutos de la conclusión de la clase. No nos da ya para el otro grupo. Mañana vamos a continuar con los otros tres. Nos hemos quedado en el grupo cuatro, periodicidad. Mañana continuamos con los otros tres grupos. Nada, les agradezco mucho por la atención, por la participación. Gracias, chicos. Gracias, chicos. Gracias, chicos.